Si le gusta el danzar, eso es lo que traje La saco a bailar y le pido que se baje Tiene un flow criminal, no le da coraje Si se pega un poco más, quizás se la encaje Where she want, he want, fuck, 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 fuck He want, fuck, 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 where she want He want, fuck, 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 fuck Pero no lleva victoria bajo el top J-My Insider Man, llegaron los fireman A naran le pego a todos los que no lo creían Estamos capuziendo acá, desde los tiempos del rap Reches en el ruedo, demostrándole por otro anzal Root Boy and Batman, rompiendo el phantom Como el phantom, cual es la champion Tranqui que apenas comienza, don't cry Tenemos un feeling flow, kill in your style Root Boy and Root Boy, Batman and Batman Hot Call a Hot Call, you work like a champion Root Boy and Good Boy, Batman and Batman Hot Call a Hot Call, now everybody see you Cogeré candela, prende la cadera Oye, ven, ven y que tú se meje Ya sacude el que quiera, prende la cadera Oye, ven, ven Milo Big man